No sé si lo sabes, pero mami a veces te extraño Que no esté conmigo me hace daño No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito más Mami, tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas, por lo menos mami Solo dame un besito más Porque tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Estoy tu loquito más Mígame la cara y dime la verdad Sé que me extrañas porque no me llamas A veces pienso que tú no me amas Pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola Siempre dices que vayas pa'í Aunque te amas ni te odies, también Aunque no llames ni me hables, lo sé Luego fuimos los culpables Pero que mucho más yo, tú y tú te pegaste también Siempre me caí eso de que me amabas De lo que decías, no decías nada Nunca fuiste la malvada Solamente mami, dame otro besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas, por lo menos mami Dime, dame otro besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Y si tú lo pico más Me quedaría contigo hasta que salga el sol Solo dame la verde para verte Tú me traes loco por tenerte Somos el paracolmo, ya está la muerte Dime qué pasaría si tú a mí me besaría Y te diría lo que siento por ti Si no te tengo, yo me voy a morir Lo que más me gusta es que no te importa la money Y si tú no es nuevo, tranquila Yo suéto lo bajo del pony Te invito a casa, vamos a hacer la noni Mientras la hacemos, nos tomamos una honey Yo te la meto rápido como Sony Y cuando terminamos, no me voy a morir Un besito más Es que me subes los síntomas Es que tú eres mi habilidad Na, na, na En casa ya te acabo Por lo que sabes o no Y te la meto rápido y just Tengo que hacer